Estos videos nos vuelven enfermazos gente, puta su madre, no puedes surf Mr. Steven RLS Mr. Steven, y ya no está aquí seguro ¿Dónde estás Mr. Steven? Gente, etiqueten a Mr. Steven Un saludito para Real Ami y para el marrón de Jeffrey ¿Puede ser? Ah, perdón, perdón, perdón Muchísimas gracias Mr. Steven Muchísimas gracias Mr. Steven Un saludo para Arnie Y para el marrón de Jeffrey Mira esa basura se ríe todavía Yo no lo mandé a hacer el saludo, así me lo pidieron Y yo nada más les doy lo que me pido Muchísimas gracias por ese apoyo y un saludito No se van a haber ofendido a nadie, de verdad Si no me voy a sentir muy mal Terrible Mr. Cholostiven, basura, mano ¿Cómo que marrón de Jeffrey Sakura Pingón, tú tampoco no pases piola Estaré vendiendo